Amigos, ¿cómo están? Este, pues llegó Celebrations al Cachalote Regio Su tienda de coleccionables aquí en Monterrey También tenemos envíos a toda la República Y pues vamos a comenzar Trae 15 sobres Dados, micas, un librito Estamos buscando el Mew Shiny Saben que soy fan del Binazor O el Charizard, que es el más caro de la expansión Tenemos nuestro librito Que te da consejos para que juegues las cartas que ponen Una guía para jugar Muy, muy simple Nuestros contadores Que de hecho está muy feo al dado Esto, aquí está muy feo el material Pero, pues bueno Tenemos un Greninja Star Recuerden que no se puede jugar Pero el zigzagón hace lo mismo Entonces, pues no pasó nada Contadores de daño Un código De micas Las micas Y son 10 sobrecitos de Celebrations Y 3 de Chilin Uno de Battle Y otro de Vivid Vamos a empezar con estos Es verde Pacimian Bueno, el Pacimian es bueno Este El caro es el promo Pero, pues es buena carta Este también es verde Este también es verde Tenemos Ajemi Rara Ah, es el Mari Unos guantes Y Karen Conviction Otro de Chilin Una alterna Nos caería bien Porion Olo Raro Y el Pato de Pic Esta es una carta Muy, muy jugable Este que hace Si Le pones una energía A este Pokémon Confunde Battle Styles Recuerden que si quieren Cajas de Expansiones Anteriores Las tenemos Sobre pedido Tenemos un Golbat Revers Y Bueno Hasta ahorita No nos ha salido Nada interesante Puros códigos verdes Vamos a ver Que Que encontramos En Celebrations Uh Vamos a ver Vamos a ver Tornadus Tornadus Cápsula de Memoria Es foil Pero pues Este No es nada jugable Comenzamos Dialga Palkia Reshiram Y Solgaleo No nos salió Ni una de las Retro A pesar de que nadie Les pone Tensión A estos Hay decks Muy divertidos Como el del Kyogre Se puede jugarlo Con Volcarona Y el Cryonal Y es un De Guarato Y divertido Vamos Cosmog Y venta Uy Nos salió El Binazor Esta es la La carta Mi carta Favorita De la expansión Quiero que noten El El brillo El sello En los ojos En el logo De Ivysaur Muy Muy bonito Arte Yo se que no es Cara Yo se que no es La mejor Pero todos Los que eligen A Volvazora En el principio Estarán de acuerdo Conmigo Que Es la mejor Carta Aunque sea En el corazón Y venta Un Flim Pikachu V-Max Voy a tapar El El logo De la empresa Pero Pues quiero que vean Más o menos Si tu compras Una elite Cuantas cartas Distintas Puedes conseguir Ah Están mordidas Nos salieron Unas Prensadas Que es un Lugia Un Profesor Este Y Beltal Y Rechiram No se alcanzaron A A morder Pero Pues bueno Tenemos un Cosmog Dialga Rocket Zapdos Y Lunala Fíjense ahí Su código Para que jueguen En línea Tenemos un Sassian Groudon Lugia Y Kyogre Este es el Kyogre Que les digo Que pueden jugar Es un deck Fun divertido Como el del Sandaconda Y no Van a gastar Absolutamente Nada de dinero Porque son Puras energías Tenemos el Pikachu Full Art Rock and Sadmin Palkia Y Rechiram Nos quedan Tres Sobrecitos Charizard Aún Puede estar Ahí Soy Chrome Falkia Rechiram Y Solgaleo Estos Podría decirse Que son Sobres Malos Porque no Traen Nada De lo Retro Un Cosmoem Dialga Cosmog Y un Flying Pikachu Último Sobre Zekrom Lugia Ojo Y un Flying Pikachu V-Max Del set De los Legendarios Como pueden Ver Nos salió Uno de Cada uno Pueden Completar Su set Con una Elite Y ya De las Retro Que son Poquitas Este Pues si Necesitan Un poquito Más De producto Recuerden Que en el Cachalote Regio Tenemos El mejor Surtido Al mejor Precio Búsquenos En Facebook Les mando Un saludo Y nos Vemos En el Siguiente Video